No era la idea, creo que fue un partido que no se puede sacar nada positivo Muy rápido abrieron el marcador, lo pudimos empatar y quizás por ahí fue nuestro error No nos pudimos ordenar y la verdad es que nos ganaron bien Algo muy raro, solamente en el partido de Unión le había tocado sufrir tantos goles o ser tan desparejo en defensa Sí, veníamos haciendo un trabajo sólido, pero bueno, Lanús es un muy buen equipo No es casualidad que esté peleando ahí arriba con nosotros y que el torno pasado también lo peleó hasta el final Nosotros sabíamos que era un partido clave, pero bueno, no pudimos estar a la altura del partido y lo perdimos Si bien no hay falta un partido y Ramón sostiene que él quiere que queden segundos ¿Qué se puede hacer o hiciste alguna autocrítica de lo que fue todo el campeonato? Sí, sacando que bueno, este partido ya no voy a jugar, siempre uno va a hacer el análisis de las cosas positivas que se hicieron, de las que hay que mejorar Y bueno, para eso va a estar la pretemporada, para trabajar en esos aspectos Y uno siempre busca tratar de mejorar, de superarse a sí mismo Y bueno, en lo grupal también enfocarse a que ahora tenemos tres puntos que todavía para nosotros son importantes Ojalá que se pueda ganar este partido y poder terminar bien arriba y ya preparar lo que va a ser la pretemporada Dentro de la autocrítica, digo, ¿se pudo ver que lo que quizás pide a Ramón ser protagonistas, mantener el juego se pudo hacer? ¿Quizás faltó una vuelta de rosca y buscarán esto el próximo campeonato? Sí, nos faltó, nos faltó muy poquito Dejamos pasar unos puntos, creo que partidos claves, en el caso de Quilmes, bueno, como nombrás vos, Unión, Argentinos Y bueno, por eso quizás no llegamos al final con chance de ganar el título Pero, como decía Ramón, la idea básicamente siempre fue la misma Tratar de imponer nuestro juego, ser protagonista en cualquier cancha Y bueno, siempre tratando de mantener esa identidad que tiene este club Pero bueno, nos costó en algunos pasajes, por ahí en algunos partidos solos Tratamos de rondear los 90 minutos, a veces los hacíamos los primeros y los segundos tiempos nos costó un poco Pero son cuestiones que seguramente Ramón ya la sabe y vamos a trabajar para mejorarlas Sí, bueno, por ahí es tarde, ¿no? Para hacer lamentos Pero siempre te queda por ahí la bronca del partido con Quilmes Porque estábamos hablando minutos 44, 45, un partido que lo teníamos prácticamente ganado Habíamos creado muchísimas situaciones de gol Bueno, el partido con Unión porque ese partido Newell no había sumado y Lanús tampoco Entonces era la chance para quedar arriba Y bueno, y con Argentinos también que necesitábamos ganar Había sido un partido cerrado, tuvimos el primer, el gol que nos anularon mal de Lanzini Quizás hubiese sido otro trámite Y bueno, ahí tenés para ahí ya 6 puntos que quizás hoy estaríamos en otra posición Y vos, por lo que es el torneo, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentís que pudiste rendir? ¿Que estuviste bien? Ya estás, me imagino, más que adaptado a lo que es River Sí, 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 adaptado desde el primer momento Creo que mis compañeros me trataron, me recibieron muy bien Y me hicieron sentir muy cómodo Yo soy una persona que siempre hace mucha autocrítica Y sé que tengo que dar más y que puedo dar más Así que bueno, queda para el torneo que viene tratar de apuntarle a eso ¿Estás tranquilo? Digo, porque se hablan de muchos que no podrían seguir O también de los refuerzos que pueden venir ¿Vos, en lo que te toca a vos, estás tranquilo? Sí, todavía tengo dos años más de contrato acá en el club Así que la verdad que estoy muy bien, estoy muy a gusto Y todavía no se habló de nada Ramón a ver qué pretendía él Así que seguramente este fin de semana, después del partido Charlará con todo el grupo y cuáles van a ser las expectativas para el torneo que viene Imagino también en el torneo que viene Esperará tener un compañero más, Aguirre Y también alguien fundamental que es el capitán Que es Tresed, que se ve cada día Que trata de recuperarse un poco más Sí, ojalá que, bueno, el caso Martín también Que viene hace muchos meses recuperándose Y los chicos que venían con las mismas lesiones Se pudieron recuperar, él por ahí tuvo un inconveniente más Y ojalá que ya la temporada lo podamos tener Y bueno, y David también, sabemos que para nosotros es un referente muy importante Tanto adentro como en el vestuario Así que, bueno, ojalá que también pueda estar disponible Y van a ser creo que dos jugadores fundamentales también Y esto del capitán de Tresed, me imagino también va a sumar algo Que es una cuota de gol que quizás también es uno de los puntos que todos resaltan Que es lo que le faltó al equipo Sí, un goleador de esas características Siempre es mejor tenerlo dentro de la cancha y no tenerlo lesionado Pero bueno, desgraciadamente lo tuvieron que operar Y ahora se está recuperando Así que, bueno, ojalá que pueda estar disponible Que pueda entrenar a la par de nosotros Y seguramente va a ser muy importante para el equipo tenerlo dentro de la cancha En lo que te toca, digamos, en la defensa Se habla mucho, y ahora de las negociaciones con Demichelli ¿Qué te menciona? Que venga un defensor como él Porque vos también podés luchar un puesto por él Porque también podés jugar de central Si es que también como se habla todo Que se vaya Mario de los defensores Sí, creo que un jugador de esas características Siempre es muy bueno tenerlo en el equipo Es un jugador con muchísima trayectoria internacional Que conoce este club porque surgió de las inferiores Así que creo que va a tener un sentido de pertenencia muy grande Y creo que va a sumar muchísimo Si es posible esa contratación y puede llegar Así que ojalá y acá va a ser muy bien recibido Como ven que se va a dar este partido Me imagino hoy van a ir a buscar por el segundo puesto Pero también hay otras cosas que se pelean ellos Sí, es un partido de muchos escondimentos Entonces San Juan se está jugando Se está jugando su última ficha En la primera división Y va a salir a buscar el partido Y bueno, River en su casa Como hizo todo el torneo va a también proponer Y yo creo que va a ser un partido muy entretenido Y ojalá que lo podamos ganar Además un condimento especial Se habla, no sé si sabías De que la Centenario Ahora que no hay público visitante Va a ser también toda para River Por más que River hoy ya no pueda pelear campeonatos La gente ya agotó todas las entradas Algo que seguramente va a ser estadio colmado Me imagino que esperan dar una alegría Sí, sí, creo que se lo merecen El apoyo con el equipo fue constante Y fue magnífico Así que creo que se merece la gente Poder darle una alegría al domingo ¡Gracias!